El día que yo salí de mi quisqueya A una tierra muy hermosa fui a parar Esa tierra se llama Venezuela A la cual yo muy pronto aprendí a amar Hoy me siento como un buen venezolano Porque todos me brindaron su calor Y no hubo quien no me diera la mano Por eso los llevo en mi corazón La grandeza de esta tierra es mi grandeza Su dolor si lo tuviera es mi dolor Y si no tengo que abocarme a defenderla Yo lo haría con todo mi corazón A la gloria de esta tierra yo quisiera Mi granito de arena a aportar Mis muchachos que muy bien saben quererla Siempre presto por su patria a luchar Yo quiero mucho al venezolano Porque todos son mis hermanos En Venezuela tengo mi corazón Mi corazón, mi corazón Yo lo tengo aquí en Venezuela En Venezuela tengo mi corazón Eres mi segunda patria Y te quiero con pasión Venezuela En Venezuela tengo mi corazón Aquí pasaré mi vida Hasta el día en que yo muera En Venezuela tengo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón